¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Un nuevo vídeo más aquí en el canal Obviamente de Rainbow Six Hoy, amigos y amigas, vamos a ver En este caso, el Battle Pass filtrado Que viene para esta nueva temporada Brutal Sword, que de hecho Sale dentro de bastante, bastante poquito Estamos a día 3, la temporada, como ya sabéis Sale para toda la plataforma El día 6 de septiembre Y bueno, amigos, sigo bastante enfermo De hecho, más jodido de lo normal De lo que yo me podía imaginar Y bueno, estoy hecho mierda La verdad, pero bueno, no importa Vais a tener estos días Un vídeo al día, ¿vale? Hasta que me Recupere, espero estar dentro de bastante Bastante poco tiempo Recuperado, pero Vaya, de momento pues estoy Hecho mierda, estoy literalmente En el cuerpo de un anciano, parece En el cuerpo de un puto anciano De 150 años Es una barbaridad, parece que me voy a morir Mañana mismo, ¿no? Pero bueno No me caliento más, amigos y amigas Y vamos a ver el Battle Pass, ya va No tiene nada, no tiene nada De música de fondo ni nada Así que bueno, estaréis escuchando De fondo vosotros Una música ahí Interesante, interesante Ya sabéis que dentro del Battle Pass Tenemos uno gratis y uno de pago El de pago costará Aproximadamente 10 dólares, ¿vale? Y te viene con 100 niveles Tanto el gratis como el de pago ¿No? En este caso el de pago Cuando lo compras Te viene con lo que es el personaje Con un bundle Para el personaje, ¿vale? Que es esto de aquí Que ahora lo voy a enseñar mi colega Y Oye ¿Le puedes dar el play? Pablo, por favor Un bundle Bueno, entre comillas Tampoco está muy Allá Pero bueno, está interesante ¿No? Así que bueno Tenemos en este caso Ya El primer Sobre el primer Braw Pack Al nivel 4, ¿eh? Joder, macho Tempranito Habrá más de 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 Bueno Los Braw Packs Normales Que salen últimamente En los Battle Pass No sé cuántos eran Era un 20 y pico, ¿no? No me acuerdo, la verdad Pero bueno La verdad que está interesante Una skin bastante mierda Para La escopeta de los As Perfecto Amuletos Basura Realmente por lo que te renta Un Battle Pass Siempre Desde el primero Hasta el último Que va a ser este, ¿vale? Es por el tema De los créditos Que te dan Es por el tema De los potenciadores Tanto de Battle Pass Como los potenciadores De chapas Y realmente Pues por eso, ¿no? Porque últimamente En estos últimos Battle Pass Lo que son skins de armas Lo que son Pues eso Skins para los personajes Y todo esto Es bastante Bastante flojito ¡Uh! Esta skin me gusta, ¿eh? Esta skin está muy guapa ¿Qué cojones? Tú A ver si me da tiempo ¡Wow! Esta skin mola, tío Esta skin está muy guapa Para Thunderbird Y Finca, tío Para la Para la Spear Está guapa, tío Está guapa Tenemos ahí otro Brawl Pack De momento llevamos Dos Brawl Packs Ahí lo tenemos Cuatro Brawl Packs Perfecto ¿Vale? Tenemos ahí una carta Para un personaje Para Smoke Que de momento No se puede ver Porque esto al final Son filtraciones No está del todo terminado De hecho Puede cambiar Todo esto Ya sabéis que son filtraciones Así que todo esto Por supuesto Puede cambiar, ¿no? Hasta el día seis Que el día seis Por supuesto Lo tendremos Vale Tenemos una skin Para el Mozi Para el gratis Oye Está guapa, ¿eh? De momento Para las skins de armas Hemos visto tres O cuatro Y es tan guay, ¿eh? He visto alguna que otra Que realmente está interesante Tío Está realmente interesante Mira esta Para Kali Para el sniper de Kali También está guapa La verdad Esta me mola bastante Eso sí Uniformes y demás Bastante flojitos, ¿no? De momento Cinco Brawl Packs Llevamos Perfecto Hay un amuleto de Grimm Ok Sí, de momento Lo que son Uniformes y demás Muy flojito La verdad Vamos allá Seis Siete Brawl Packs Otro potenciador De Battle Pass Perfecto Tenemos skin Para la escopeta De los franceses Bastante de mierda Ok Luego tenemos Uniformes para Aruni Cabeza para Diría que es finca, ¿no? Para Smoke Perdón Buah Pues es la primera skin Gente Si mal no recuerdo A día de hoy No tenemos ninguna skin Para Smoke La cabeza, obviamente Donde Se le ve a él De hecho Diría que esta es la primera Donde podemos ver su cara Podemos ver su rostro Su peinado Absolutamente todo Y lo hace con esta skin, ¿eh? Ojo, que interesante La verdad Que interesante Porque es que No hay una skin En el juego Que le podamos ver La cara como tal ¿No? Y el cuerpo incluso Así que oye Está bastante, bastante guay Tío Llevamos ya siete Brawl Packs Perfecto Ocho Brawl Packs Nice Oye, bastantes skins Para Smoke, ¿no? Que tenemos créditos Tenemos 10 Brawl Packs ¿No? 10, 12 diría No sé Dejádmelo abajo en los comentarios Contarlos Y me los dejáis abajo en los comentarios A ver si hay más De lo normal Como digo Suelen haber 23 20 y pico No me acuerdo muy bien La cifra exacta De Brawl Packs Dentro de un Battle Pass Solamente te pueden Salir estos sobres Dentro del Battle Pass Tanto el gratis Como el de pago Como bien estáis viendo Y pues bueno Por saber si han metido más Se han metido 30 Se han metido Menos Incluso no sé La verdad Oye, esta carta Está muy guapa Esta carta Está bastante Bastante guapa Ya sabéis que las cartas Son para los personajes Muy buena carta También para Ace Mola La verdad Está muy guapa Está muy guapa La pose Mola Sinceramente Oye Otra skin interesante Para En este caso Diría que es El arma semiautomática De los franceses Está guapa Me gusta La verdad Que guapa La skin Para Ela Me mola Oye La skin Esta para los accesorios También está guapa El uniforme Y la skin De cabeza Para Ela Me gusta Este bundle La 6 rosita Combinado con blanco Está muy Pero que muy guapo Como mola Este bundle Es muy clean Me gusta mucho Me gusta mucho Luego tenemos La primera skin Para los accesorios Que está muy guapa También La verdad Aquí la tenemos Oye De momento me está gustando Si que es cierto Que obviamente Como todos los Battle Pass Hay mucho relleno De amuletos De uniformes Un poco de mierda Pero Pero está bien Está bien La verdad que me gusta Uy Que guapa la skin Está para Ela Todo esto es el bundle Todo esto es el bundle Que os he comentado Antes Del rosa Con el blanco También lo combinan Un poco con amarillo Y está guapo Tío Me gusta la verdad Otro braopack Amuletos Que guapo está El bundle de la era Me gusta El mejor De este battle pass De momento Que guapo está Como mola Como mola La verdad Está muy Está muy Sinceramente Una skin De mierda Wow Que barbaridad Que barbaridad La carta El bundle En general Está muy Pero que muy guapo Le llamo bundle Porque al final Pues es un bundle No obviamente Esto no se va a poder Comprar en la tienda Lo que hay En el battle pass De gratis O de pago No se puede comprar En la tienda Solamente lo puedes conseguir Dentro del battle pass ¿Vale? Quiero ver una cosa Antes Esta skin Para Para Zermite A ver A ver si le enseño Ah no Bueno Es un poco mierda La verdad Uy que guapo El uniforme Para Wamai ¿No? También Me gusta Tío Tenemos más créditos Uniforme para Osa Perfecto Vale Cartita Bastante guapa Alpha pack Amuletos Knock Tenemos también Una carta relacionada Con Knock Ahí lo vemos Knock Que ya os sabéis Que bueno No se cuando traeré Ese video Cuando me apetezca y pueda Pero Pero Knock Va a venir Va a venir a un nuevo equipo Para liderar Incluso Un nuevo equipo Aparte de los que ya tenemos El equipo de Wolfward El equipo de Nighthaven Y el equipo de Harry ¿No? Hay de momento Tres equipos En el 6 Bueno pues Ya Se ha enseñado Un cuarto equipo Por parte de Knock En el que está Knock No se si lo liderará Ella Pero Pero está guapo Tío está guapo La verdad Tenemos hoy Una skin Para la Deagle Más bravo packs Una carta Bastante guapa Potenciadores Una skin Un poco de mierda Para Thatcher Y flores Una pose Bastante guapa Para Bossa Uniforme Para Thatcher Bastante de mierda La verdad Carta guapa Tenemos más Alpha packs Ojo porque Llevamos ya Los últimos niveles Esto es Skin universal Para Bueno Miento Esto no es Skin universal ¿Cierto? Ah pues si Si que es skin universal Bueno en verdad Realmente no lo sé Si es skin universal Os voy a decir el porqué Porque Aquí abajo Fijaos Que solo sale Para Knock Y para Smoke Esto Si es solamente Para estos personajes Me tocaría bastante La polla La verdad Me tocaría bastante La polla Porque hace poco Bueno hace poco Hace un tiempo Sacaron un bundle De ¿Cómo se llamaba? Tío El científico loco Este De No me acuerdo El científico loco Este Que hicieron Una promo Pues ya hace Bastante tiempo Y bueno Han seguido Haciendo promociones Con ellos Pero Es exactamente Igual Es exactamente Igual Y también Era para Smoke Solo para Smoke Así que me tocaría Bastante la polla Si es para Knock Y para Smoke Esta skin De accesorios La verdad Me tocaría bastante La polla Luego tenemos Un uniforme Para Knock Pues tío Lidera este Battle Pass Sorprendentemente Knock Sorprendentemente Lidera Este Battle Pass Knock Por el hecho De que es La skin nivel 100 Tío Me sorprenden No se porque Lo han hecho así La verdad Porque realmente La temporada Interesante de Knock Yo creo que Será la 4 Donde Enseñen un poco Más sobre este personaje Lo conozcamos Un poco más Sepamos un poco más De su historia Y veamos Este nuevo equipo Va a ser la temática Yo creo De la temporada 4 Entonces No entiendo Por qué han hecho esto Con este Battle Pass Que está guapo Igual La verdad Que es un Battle Pass Que está muy Pero que muy chulo Otra vez más No sé por qué El uniforme Nivel 99 Que debería ser Un uniforme top Me parece una putísima Mierda Y la skin nivel 100 Para Knock Me parece una putísima Mierda De verdad Llevan haciéndola así Muchísimo tiempo Las últimas skins Son las peores Realmente Nunca lo entenderé Pero bueno Aquí lo vemos Y también La skin para la cabeza De Knock Bastante de mierda Tío A ver Es que no No hay por donde Lo cojas esto La verdad Pero bueno Yo que sé Y una skin Si que es cerdo Que esta Si que está guapa Para la FMG Para la FMG En este caso Para Knock Y para Para Smoke ¿No? Así que bueno Está bastante Bastante guay Y por supuesto Pues sigue manteniendolo El tema de cada En este caso 5 niveles Te dan Un alfa pack Normal y corriente Para que obviamente Cuando llegues al nivel 100 Pues llegues y punto Sigas jugando Así que oye Está bastante Bastante guapo Gente Me ha gustado Este Battle Pass Tengo que decirlo Me ha gustado bastante Este Battle Pass Dejadme abajo en los comentarios Que pensáis Que opináis Que os parece Aquí podemos ver Que tienen un poco De animación La última skin Cosa que Me gustaría Que tuviese más animación Pero bueno Yo que sé Está guay Pero me gustaría Que tuviese más animación La verdad Así que eso chavales Espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción Si agradece Y nada Nos vemos en la próxima Vale Muchas gracias a todos Por el apoyo Espero que entendáis Que bueno Haya últimamente Menos contenido en el canal Porque llevo 5 días Bastante, bastante malillo Vale Así que nada Nos vemos Chao, chao Chao, chao Chao Gracias.